En los árboles hace casi veinte siglos que vino un hombre lleno de infinito amor fue para cubrir de que hasta nació en una choza y su visión tan gloriosa lo convirtió el Redentor y les hablaban de muchachos de enseñanza y fue Fernando que con su mano él juró tenía de Dios toda la sabiduría por eso la profecía en él siempre se cumplió podrán maestros y los hombres de buscar y comprendieran que tú eres la solución no habría en el mundo tanta miseria y pecado que han alegado a los hombres del Creador cobran maestros y los hombres de buscar y comprendieran que tú eres la solución no habría en el mundo tanta miseria y pecado que han alegado a los hombres del Creador a su nombre todavía el maestro de Nazaret está haciendo milagro si la gente comprendiera y entendiera quién es él no estuviera en el mundo como está alaba su nombre fue perseguido por maltrata de condenado por aquel pueblo que no le valorizó pero ha dejado su divino testamento como eterno salvamento para el que leía y creyó y le está dando a escuchar su enseñanza y fue lo tanto que con su mano él juró no habría en el mundo toda la sabiduría por eso la profecía en él siempre se cumplió o gran maestro si los hombres de buscar y comprendieran que tú eres la solución no habría en el mundo tanta miseria y pecado que han alegado a los hombres del Creador o gran maestro si los hombres de buscar y comprendieran que tú eres la solución no habría en el mundo tanta miseria y pecado que han alegado a los hombres del Creador a su nombre muy bien muy bien muy bueno muchas gracias